Muy buenos días amigos bienvenidos al despertar esta mañanita como les amanece el día de hoy estoy muy contenta de presentarles un tema que nos ha llamado la atención se llama la universidad del éxito y es un seminario que se lleva a cabo aquí en el área de la bahía en las manos de una pareja que ha dedicado su vida recientemente a hacer esos cambios que las personas necesitan para descubrir cuáles son sus miedos y cuáles son los obstáculos que los están pues a lo mejor impidiendo de lograr todo lo que ellos siempre han querido ser en su vida nos van a contar cómo fundaron este seminario porque decidieron cambiar lo que hacían anteriormente y hacer esto ahora donde inclusive ayudan a las personas a caminar sobre vidrio a caminar sobre fuego hacer ejercicios emocionales que le pueden ayudar inclusive a mejorar las relaciones que se tiene con su familia y sus amigos vamos a contar todos los detalles nos van a decir ellos aquí cómo funciona y si realmente pueden caminar sobre fuego sin quemarse las plantas de los pies yo no lo sé pero aquí lo vamos a averiguar en el transcurso de esta hora así que quédense conmigo porque al despertar comienza ahora permítanme presentarles a una pareja de la familia alfonso aquí se encuentra horacio alfonso y gloria alfonso quienes son los creadores y fundadores de esto que llaman la universidad del éxito bienvenidos al programa cómo están muy bien muy bien muchas gracias gracias por tenernos muy buenos días gracias por acompañarnos bienvenido horacio gracias un gusto hablar contigo y también contigo gloria gracias vamos a conocer un poquito más acerca de todo lo que ustedes bueno como ya dije llaman la universidad del éxito que es un nombre así como muy muy catchy bueno a ver cómo está esto la universidad del éxito porque quién no quiere ser exitoso verdad claro todos creo que todos 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 ustedes además bueno tú horacio empecemos contigo tú eres lo que llaman en inglés life coach que literalmente traducido quiere decir es un entrenador de vida es como un guía no una persona que te puede ayudar a exacto a vivir bien es que en cierta en cierta manera todos podemos tenemos algo que enseñar a otra persona así que este concepto de entrenador de vida es un concepto relativamente reciente y mucha gente lo está usando y dice bueno dónde se consiguen estos títulos y hay un montón de lugares donde le dicen le dan es le dan esta certificación pero básicamente todos tenemos una experiencia y podemos enseñar a alguien los padres enseñamos a los hijos lo hacemos constantemente con los amigos así que es una experiencia de entregarnos a una posibilidad para darles apertura a la gente en frente a los problemas y las crisis que puedan estar pasando en ese momento que empezó primero para ti y tú eras entrenador de vida primero y después decidiste iniciar este seminario o fue viceversa cuando viste el auge del seminario dijiste me voy a certificar bueno en realidad yo tuve desde desde la mi adolescencia yo creo siempre estuve interesado en este asunto de trabajar con gente de hecho me recibí de licenciado en teología trabajé atendiendo iglesias en mi país donde soy argentina y siempre sentí ese contacto con las personas y me di cuenta que eso está es una llama que está siempre en mí y al llegar aquí empecé trabajando en el área de ventas y también enseñando a personas a vivir de otra forma y me fascina más que la venta el hecho de ver personas que que se pueden transformar al venir a estar en contacto con una oportunidad ya sea de ventas o sea una oportunidad de alguna idea filosófica o algo que les ayude a transformar su vida así que ese fue el comienzo primero empecé con el área religiosa y ahora en realidad no estamos en el área religiosa pero hablamos de cómo mejorar la calidad de vida que tenemos que siempre tuviste ese contacto entonces con las personas hay muchas personas que trabajan con gente que les gusta ese contacto humano pero no siempre tienen esa característica de quererlos ayudar de hacerlo por un cambio positivo en sus vidas y tú de cierta forma como que has tenido ese común denominador de cierto modo pues un pastor tiene eso como como meta luego te el ese desvío de las ventas cuantos años fue oh fue varios años y de hecho no estoy ajeno a las ventas claro eso eso es parte de mi ingreso yo no vivo directamente de lo que estoy haciendo ahora en relación a los seminarios pero gracias a que llegué el año pasado cumplí 49 años y eso fue un toque fuerte porque yo dije casi teóricamente escuché una vez decir que los 50 años la mitad de la vida de hecho hay una canción que dice 50 años sí sí a mí me conviene no hay que hay que decir punto y como de la vida no a los 50 años una canción de cacho castaña y entonces dije bueno qué voy a hacer que estoy haciendo porque me he detenido tantos años 18 años prácticamente apartado de esta área haciendo algo con la gente pero no en forma oficial diciendo este es quien soy cómo puedo juntar a un grupo de personas y mover el piso se puede decir decir dónde estamos parados hacia dónde vamos qué queremos hacer con nuestra vida y eso me encendió no entonces me puse a buscar había estado en muchos seminarios de ventas y de superación porque estado en el área de ventas y en el área de ventas y allí fue cuando dije bueno me fui a entrenar con un señor que entrenó a mucho de la gente que hoy hace estos entrenamientos se llama tali y él es tipo de ejercicios los ejercicios él dio las instrucciones porque porque hay un riesgo dentro de los ejercicios entonces no es cuestión de simplemente ponerse a caminar sobre brasas yo le digo a la gente esto no es para que lo tomen como un hobby que ahora se vayan a hacer un asado y piensan vamos a vamos a caminar sobre brasas no o sea es simplemente una metáfora que mucha gente se pregunta qué es lo que pasa es más gente que ha venido los familiares que llegan llegan tan cambiados llegan con su sonrisa con su experiencia dicen que te hicieron te lavaron el cerebro seguramente te hicieron una especie de hipnosis y te colocaron en un estado en que ya no podía saber que lo que estaba sucediendo o sea que 18 años en ventas bueno de cierta forma también te como que te cultiva esa habilidad de conectar con la gente ellos es que ustedes son pareja y se conocen hace 20 años 20 años cuéntanos gloria entonces cuál ha sido el cambio que ustedes como familia porque tú además ahora eres asistente o sea trabajan juntos en esos seminarios cuando los han dado y tú estás ahí con la gente ahorita me cuentan para qué son estas flechas te las trajimos especialmente para ti pero pero tú trabajas con o sea con la gente hemos trabajado los 20 años desde que nos conocemos hemos trabajado juntos en ventas se llevan muy bien bueno eso es eso es ser coach de vida justamente eso es ser entrenado de vida saber lo que es pelearnos saber lo que separarnos saber lo que vuelve a juntar y lo que es muy interesante es muy interesante entonces cuéntame tú desde tu punto de vista cuando ves esta pasión dentro de tu esposo en qué momento deciden vamos a vamos se cumplió 49 años vamos a hacer algo más de lo que ya estaban haciendo claro y esto apareció hace 18 años atrás cuando yo le insistía le digo tú tienes el don de la palabra necesitas ayudar a la gente necesitamos hacer algo por la comunidad por la gente por nuestra gente no y siempre bueno ya voy ya voy ya voy ya voy entonces le tomó 18 años de preparación digamos y con acumulación de de ir a diferentes lugares y aprender y aprender y aprender entonces ahora con 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 mucho gusto podemos traer toda esta información a nuestra gente y dársela en español porque normalmente pues están pero están en inglés es bastante en más accesible quizás que está más acostumbrada exacto entonces claro la gente dice y caminar en el fuego no estoy loco pero no no necesariamente hay que estar loco para caminar en esto entonces si nosotros yo personalmente he visto esas transformaciones hemos tenido gente de 64 años hemos tenido gente diabética caminando en las brasas rompiendo esas flechas caminando por los vidrios y han salido más triunfadores que nunca Juan cada cuánto hacen el seminario y bueno eso fue una cosa que yo me preguntaba cómo voy a hacer porque yo nunca he dado este tipo de promociones de dónde saco la gente interesada entonces se va generando dependiendo dependiendo de la gente la gente misma que viene dice yo tengo que tiene que tengo que traer a mi hijo necesito que mi esposo venga cuando van a ser mi tío y cuando regresemos nos cuentan ellos cómo funciona esto de las flechas y cuando va a ser el próximo seminario ya venimos conmigo